La vicepresidenta de Panamá, Isabel Malo, dijo que su país evaluará la petición de Danilo Medina sobre el perdón que la OEA debe pedir perdón a República Dominicana sobre la invasión de 1965. Vamos a verlo, vamos a verlo con Julio Caravaggio. Nos cuenta quiénes afirman que es el momento propicio para esa disculpa. El presidente Danilo Medina considera que es hora para que la Organización de Estados Americanos se disculpe con la República Dominicana por auspiciar la invasión de abril de 1965. Esta invasión abortó el proceso democrático que se había iniciado con la elección como presidente de nuestro país del admirado líder, el profesor Juan Bosch. La vicepresidenta de Panamá asegura que su país analizará el pedido. A ver mañana, hay que esperar a mañana a la Asamblea General, pero nos sentimos muy bien acogidos por República Dominicana con esta recepción llena de alegría. Para el presidente del Partido Revolucionario Dominicano es el lugar indicado y el momento ideal para que se produzca ese perdón. Creo que hay un escenario apropiado, el presidente precisamente ha creado las condiciones y yo creo que no cabe otra situación que realmente hacer esa disculpa pública, sobre todo aprovechando la celebración de este importante evento aquí de la Organización de Estados Americanos. Para el senador de la provincia de La Altagracia, esta 46ª Asamblea de la OEA no puede terminar sin esa dispensa. Sería importante que el país sencillamente reciba esa dispensa, si se quiere decir, tal como decía el presidente de la República. Este lunes se inauguró la Asamblea de la OEA que se celebra en el país y este martes continúan los trabajos. Julio Carvalho, NCDN.